chau amichis de fisi mas da pablo el giorno de hoy voy a fare un allenamento digamos total body te voy a echar cuatro ejercicios te voy a enseñar cuatro ejercicios per meterte en forma vamos a elaborar la gamba vamos a hablar el brazo el abdomen y aunque la parte aeróbica para el giorno de hoy tenemos mi sueño de una corda si tú no hay la corda pues parejo este movimiento imaginariamente sin sala corta sin sala corta o si no te piensas alta la corda pueden para este ejercicio el yo el jumping ya está 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 te voy a enseñar expuestos cuatro ejercicios si tú lo me lo fai si al menos tú me fai de 2 3 4 gil senza excusa vamos a iniciar con un poquino de de movilidad de movilidad me piacen el basque no porque lo hemos visto que estaba practicando un poquito el basque el basque te piacen el basque para la bolo el calcio la chame saber cuál es tu sport que te me piacen de tiú a mí especialmente me piacen tantísimo el palabolo pero a de eso practico un poel el basque ok vamos a mover a los que uno indietro avanti y eso voy a hacer estos cuatro ejercicios vamos a hacer un minuto de entrenamiento de ejercicios con 40 segundos de recupero tu a casa comedito prima me lo repite 2 3 2 3 anche 4 volte abro chiudo calcio su me muevo en el posto piccolo salto ok vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a meter nuestro timer timer vamos a iniciar saltando la corta saltando la corta saltando la corta saltando la corta libremente por espacio de de un minuto un minuto si tú no hay la corta no te preocupar puedes hacer el jumping ya salto sin ser la corta por espacio de un minuto esto es un entrenamiento intensidad media alta nivel o medio alto salta libre 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 listo listo muy bien nuestro próximo ejercicio vamos a abrir piede de la extesa misura de la espalda vamos a extender vamos a hacer esto mano teza, vamos a parar con esto salgo guardando siempre de fronte, que el ginoquio no supere la punta del pierno mano teza, diciendo siempre la esquina directa alzo el esguardo respiro profundo bravo con este ejercicio estamos haciendo mucho énfasis al egambe aunque el espalda parece de un total body cuando salgo contraigo el glute ok perfecto yo me hidrato próximo ejercicio vamos a hacer un piegamento salgo dopo un salto rica el agua rica el agua vamos a iniciar con uno al segundo due dopo tre piegamento piegamento iniziamos con un piegamento posiciones un piegamento avanti salto salto aterra tres piegamento salto inicio inicio de capo uno uno solo salto vamos 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 si, 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 si due due salto molto bene prossimo tre 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 avanti salto salto uno uno vamos vamos due tres 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 ok uh perfecto y nuestro último ejercicio vamos a hacer plan y nuestro último ejercicio mano contraria tocas pala contraria uno ta dopo gamba avanti una gamba avanti due tipo mountain climber pa chovedere bueno vamos a fare questo ta uno due nuevamente cuerpo diritto diritto uno ta gamba avanti gamba avanti cambio de mano uno ta 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 cambio cambio si ta ta va ta 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 vamos uno ta uno due uno ta 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 si si mano contraria tocas pala contraria si si ta 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 ja 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 habiamos reyunto nuestro ejercicio de facto vedere 4 ejercicio eficaz per mantenerte anche per tonificar casi un total body tu a questi 4 ejercicios me fai de 2 a 3 giri tutto depende la condizione fisica vamos a finalizar con un pochino de stretch piego ginocchio giro el busto mi ferno cambia ok piego ginocchio giro cambia ok gamba su cambio ok vamos a piegare e scendo cambia ok perfecto un pochino indietro cambia de gambe tiro tiro un pochino tiro abro por el giorno de hoy lo habíamos finito mille 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 gracias de cuore pablo si tu ancora no te estas inscrito con este canal escríbete láchame tu comento ok yo me hidrato gopro apaga video